Y no olvides que esto es puro amor Y no dudes nunca de que ello es cierto Y no te creas problemas estoy seguro Y no pienses nunca que en algo te miento Deja de escuchar otras opiniones Nadie mejor que tú sabe lo que dispones Podrán decirte mil cosas cada día No los escuches, nuestro amor es melodía Y no dejes nunca de disfrutarlo Y no dudes nunca de ver abandonarlo Y guárdate para ti en lo más profundo Lo que solo tú y yo tenemos en el mundo Seguro que tendremos quien quiera Hundir nuestra amistad a su manera Pero nadie imagina ni tan siquiera Que ya pusimos en defensa nuestra bandera Y por supuesto sigue amando a tu manera Que aunque alguien lo dude no habrá quimeras Hemos hecho nuestro mundo con barreras Para que nadie nos destruya a la primera Y no dudes nunca de disfrutarlo Y no dudes nunca debes abandonarlo Y guárdate para ti en lo más profundo Lo que solo tú y yo tenemos en el mundo Y no dudes nunca de disfrutarlo Y no dudes nunca debes abandonarlo Y guárdate para ti en lo más profundo Lo que solo tú y yo tenemos en este mundo Lo que solo tú y yo sabemos del mundo